Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo los packs, pues vamos a abrir bastantes packs en 3 cuentas, esta es la cuenta de Edu, tenemos hasta el pack de 3 jugadores o más 87 por el equipo que salió de los FOV gente, salieron cartas interesantes, Ronaldo, Messi, De Bruyne en packs, así que vamos a abrir primero la cuenta de Edu, bastantes packs, luego vamos a la de Brandon y al final vamos a mi cuenta, así que vamos a comenzar aquí a ver si sale algo, se los voy a ir dejando y pues vamos a comenzar con los packs. Bueno y ya nada más nos quedan 3 packs de 50.000 y el pack de 3 jugadores más 87, vamos a abrirlos en corrido todos y pues quería decirles que me comentaran que les tocó a ustedes y abrieron un poquito, es caminante eh, el primer caminante, no se como sean estos caminantes, como se vean, no me digas, oh, troleada en HD gente, troleada en HD, saben lo que significaba extremo derecho argentino, si fuera Barcelona, incluso PSG porque Messi está libre eh, quizás si se fiche por el PSG, sería brutal, ¿no? Troleada en HD, así que bueno, díganme ustedes que les salió en estos packs y les tocó alguna carta de estas para probar, también, ¿qué cartas llamó la atención para traerles review? Para tratar de traerles review, a ver si toca pues alguna interesante y poder hacerle review, traerles mi opinión de la carta, también quiero decirles que esta Euro, si la están viendo, ¿qué está apareciendo? Y la Copa América, la Euro está habiendo partidos muy brutales, ¿no? Como el de Francia cuando quedó fuera contra Suiza, es un partido muy brutal, partido muy malo de Mbappé, por cierto, falló todavía el penal, pero bueno, vamos a ver aquí este pack de 3 jugadores más 87, tiene que ser tocho, son 3 caminantes, vamos a darle de una, espero toque algo brutalítico, yo sé que hay cartas interesantes, así que estoy esperando con fe, que sea alguna carta buena, Ay, es ahorita, esto ya no puede ser bueno, no, no, los 3 son de 87, no, tremendo, tremendo F, tremendo, tremendo F, tan nerfeadísimo, tan nerfeadísimo esto, otra vez Di María, otra vez Di María, la troleada maestra, otra vez Di María, pero bueno gente, esta es la cuenta de Edu, la verdad, poca suerte, vamos a la de Brandom a ver qué le toca. Ya estamos aquí en la cuenta de Brandom, vamos a abrirle sus packs y pues vamos a abrir estos de corrido a ver qué nos toca, y si no pues se los dejo al final en los sobres más interesantitos, ¿no? Bueno gente, ya estamos aquí en los sobres de la cuenta de Brandom, en los sobres finales vamos a abrir los de corrido, vamos a empezar con los 8 jugadores más 82, luego 10 más 83 y 3 más 87, son sobres interesantes todos, de momento el 82 no camina, que raro, nunca caminan estos, pero vamos a seguir abriendo los demás a ver qué nos toca. Aquí tenemos ya el de 10 jugadores más 83, vamos a darle de corrido, y pues vamos a ver si este ya toca algo más interesante, son 10 jugadores más 83, camina, es de la Champions creo, no quiero emocionarme de más porque ya saben lo que pasó hace rato. Ay, 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 medio 84, medio 84, en serio lo más alto, estamos gafados o está nerfeado todo esto gente porque no nos toca nada, no nos toca nada de momento. Y pues vamos con el último pack, 3 jugadores más 87, aquí vamos a mi cuenta principal, esperemos sacarle algo, honestamente tengo la sensación de que esta vez ya va a ser algo top, camina bien. No, ahorita normal, ay, tremendo EF, ¿Mbappé? ¿Mbappé? ¡Mbappé gente! ¡Mbappé! ¡Mbappé muy buena, muy, 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 muy buena! Sé que es Mbappé para esta fecha, puede que no sea lo más brutal, pero es un Mbappé, y sigue abriendo sus 80.000 monedas, o sea, no está nada mal este Mbappé, ya rentabiliza, ya rentabiliza el Mbappé, y puede venirse atrás algo más. Lloris y Sancho, bueno, estos son media, pero, uff, Mbappé, vean, sigue abriendo sus 90.000 moneditas, no está nada mal, y lo puedo usar por ahí, es intransferible, así que lo puedo usar, es buena carta, sigue siendo utilizable, así que no está nada mal ese Mbappé, yo creo que... Está bien, es el mejor caminante que ha salido, y pues vamos a mi cuenta principal, a ver si tenemos suerte. Bueno, gente, ya estamos aquí en mi cuenta principal, ya tengo 26 packs, voy a abrir todos estos, y voy a dejar los mejores para el final, y los sabremos de corrido, vamos a ver si les nos toca algo, y se los voy a ir dejando. ¡Caminante, gente, caminante! ¡Los salté sin querer, los salté sin querer, y creo que es de los nuevos! ¡Ok! ¡El primero nuevo! ¡Brutal! ¡Brutal! Claudio Bravo, ok, es portero, creo que es el que menos vale seguramente, pero ya toqué las mieles de la gloria. Ni siquiera vi la animación porque soy un bot, ¡soy un bot! Pensé que era... pensé que era... que no era caminante. Me di cuenta hasta que ya estaba el túnel porque se veía otro color y dije, esto no puede ser... esto no puede ser normal, esto no puede ser normal. Claudio Bravo, brutal, lo voy a vender evidentemente porque... Yo creo que es la carta que menos debe valer, es portero y los porteros siempre valen un poco menos, pero igual forma brutal la carta, ¿eh? Muy, 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 muy brutal, aparte me da 85, muy bueno este pack, ¿eh? Muy bueno este pack. Y pues vamos a seguir abriendo, ¿no? A ver si nos toca algún otro. ¡Caminante, gente, caminante! ¡Ok! Segundo caminante, este es oro normal, ya por lo que veo. ¿Puede ser icono? No, 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 Berratti. Bueno, es de los más baratitos de los caminantes, ni siquiera es media más alta, pero bueno. Está bien, va caminando en la máquina, italiano, hay algún jugador italiano del equipo nuevo, así que está calentando la máquina. Bueno, gente, ya estamos con los tres últimos packs, vamos a abrir los de correo, gente. Con estos me voy despidiendo y les voy diciendo que me dejen en los comentarios ustedes qué les tocó. También los invito a que dejen su me gusta en el canal, dejen sus suscripciones, si es la primera vez que ves uno de mis videos y compartan para llegar a más personas. Uy, este coque, sé que no es mucho, pero es trabajo humilde, pero estoy satisfecho, ¿no? Diría yo. Ya a media de 85, ¿con qué se vendan? Arriba de 10.000 monedas a mí ya me alegra porque ahorita estoy en la quiebra. Total, ese, de hecho, ese Claudio Bravo me recuperó un poco, honestamente, porque son 50.000 monedas, vean, tengo 58.000 ya. Entonces, si los sobres de previsualización me llegan a tocar algo, pues ya voy a poder abrirlo, que eso también es importante, ¿no? También díganme ustedes si en algún sobre de previsualización les ha tocado algo, porque a mí de momento nada, realmente. Nada, 10 jugadores más 83, este puede ser potente o puede ser una auténtica cagada. Vamos a ver, es caminante, por lo menos. Francés, media punta, Karim Benzema. Ok, Karim Benzema no está mal. Media 89, por lo menos espero que los de atrás sean también medias altas. Un Karincito, pues no está del todo mal, ¿no? Yo diría que para hacer estos sobres que suelen estar muy nerfeados. Mares, ok, está bien. Y vean, y coque, coca de atrás. Coque que me acaba de salir. Y se vende por unas 13.000 moneditas aceptables, 13.000. Yo las dejo caer en mi costal de monedas porque las necesito. Último pack, gente, así que me despido. Dejen su like. A mí me tienes que estar presidiendo más videos. No olvidenme en Twitter, Instagram y Twitch que están en la descripción. Y vamos a darle. Vamos a ver qué toca aquí. Ok, caminante. Era esperarse. Oro normal. Esto está muy nerfeado, gente, honestamente. Allison. Ederson, ni siquiera es Allison que tiene más media. Ederson media 88. Está muy nerfeado estos packs. Muy, muy, muy nerfeados. O sea, van a ser un media 88 y dos 87. Bueno, dos 88 y un 87. Bastante mal, la verdad. Bastante mal para lo que tienes que entregar para este pack. Bastante mal. Nerfeadísimos, asquerosos. Y pues bueno, vamos a mandarse al club. Y nos despedimos. Hasta la próxima.